De vuelta y gracias por continuar con nosotros y ya está aquí en esta mesa el periodista en tecnología, Raúl Angulo. Raúl, ¿cómo estás? Buena tarde. Buena tarde, Juan Pablo. Como siempre, un placer estar platicando contigo de tecnología y con el auditorio para actualizarlas un poquito. ¿Te quedaste sin WhatsApp hace un rato? Mira, la gente empezó, ya sabes, como siempre. Ahora, lo que me gusta, ¿te acuerdas que todos iban a Twitter? Ah, sí. A quejarse. Ahora ya se fueron a threads, ahora ya se van a otras aplicaciones tipo Twitter y empiezan a quejarse, empiezan. Y los portales empezaron a decir, en mi opinión, nunca me falló el WhatsApp. En esos momentos donde yo entraba, no me llegó a fallar. Pero bueno, esto fue mundialmente y dice que a las 2 de la tarde, hora de México, es cuando más fallaron los celulares en todo el mundo. Y es una hora crítica además, ¿no? Es una hora de la comida. Es una hora fuerte, donde normalmente, digo, a pesar de esto, ya somos tan, tan... Dependientes. Exactamente. Yo digo, por 30 minutos de falla de una aplicación, hay notas en todos los portales sobre eso. Y dices, ve la cantidad que le meten de fuerza o de importancia a eso, cuando muchísimas páginas se caen horas y no hay notas de nada. Pero bueno, volvemos a eso. WhatsApp cae, ya está otra vez reactivándose. Me acabo de meter a Twitter y a muchos le siguen fallando todavía. Entonces, es cuestión de lugares donde tú estás, de posiciones en el mundo. Puede ser que tú estés en Europa y te siga fallando, puedes estar en Sudamérica y te siga fallando. Pero bueno, tener paciencia en ese sentido. Así es. Pero tenemos también otros temas. Nos comentas acá, por ejemplo, acerca de la inteligencia artificial. Y es que con lo de la huelga de los actores y guionistas en Hollywood, ha salido a relucir este tema, ¿no? Así es. Ahora los productores buscan que su imagen digital sea para siempre. O sea, están preguntando, ¿se puede que la inteligencia artificial sustituya a los actores de Hollywood? Es un problema que ahorita lo están teniendo. No sé si tú has visto Black Mirror, pero hay un nuevo, en la nueva temporada, te explica tal cual lo que puede pasar. Y como siempre, Black Mirror muy vanguardista en estas partes y actualizado. ¿Qué es lo que quieren hacer? Que, por ejemplo, Juan Pablo, un extra, un extra de una película, en lugar de que le hagan un llamado de 25, 30 días, vamos a poner de un mes, lo que quieren para que entienda la gente es, vas a llegar el día uno, vas a actuar y después de que actúes, te van a hacer un trabajo de inteligencia artificial facial. Un escaneo. Un escaneo, para hacerlo más fácil, para que lo entiendan. Y en ese momento, las productoras te arman. En lugar de que te paguen, vamos a decir, tu llamado de 10 pesos, te van a pagar un poquito más. Pero tú ya estás otorgando todo tu escaneo completamente para las empresas de Hollywood. Hagan y deshagan contigo lo que quieran. Es decir, los 29 días que quedan de rodaje para la película, ya tú vas a estar en tu casa, no te van a pagar un peso más y van a utilizar con otra persona y le van a meter la inteligencia. Pero tu imagen va a estar allí y vas a hacer cosas que tú no actuaste. Así es. Y aparte, si te necesitan o necesitan un actor extra para otra película, tú puedes estar viendo la película y dices, me acaban de meter. O sea, yo soy el que estoy atrás. Te pueden utilizar para todo. Entonces, aquí empieza todo ese movimiento de la inteligencia artificial, como mucho. Lo hemos platicado, Juan Pablo, la importancia, las cosas buenas, pero igual hay muchísimas cosas que tampoco la gente está de acuerdo. De acuerdo. Y para finalizar, Raúl, este tema de TikTok Music, ¿viene a hacerle competencia a Spotify o a quién? Así es. Llega TikTok Music a México. ¿Qué es TikTok Music? Literal, un streaming, una plataforma de streaming para escuchar música. Hasta ahorita no tenemos el precio, pero más o menos cuesta de 50, 90 pesos. En Indonesia hay diferentes paquetes. Muy, pues yo le diría muy accesible para todos. Y quiere tener una calidad muy buena de audio. Se puede descargar. Que TikTok prácticamente la música hace la mitad de los videos que se suben. Así es, Juan Pablo. ¿Y cuántos seguidores tiene TikTok? Para que tú puedas descargar TikTok Music, tienes que tener TikTok y pasar toda tu información. O bueno, tus datos a TikTok Music. De TikTok a TikTok Music. Entonces, en cualquier momento ya sale para todos. Ahorita está la beta. La están probando en México. Y en cualquier minuto, cualquier horario, ya tenemos TikTok Music para todos los mexicanos. De acuerdo. Estaremos al pendiente entonces, Raúl. Muchísimas gracias. ¿En dónde te podemos leer? Claro que sí. Seguimos platicando en todas las redes sociales. Ya estamos en TikTok como Raúl Angulo o en Facebook, Instagram. Ahí estamos igual.